María no fue ordenada sacerdotisa porque ella misma es una eucaristía viviente. De su cuerpo tomó cuerpo el Hijo de Dios y de su sangre salió la sangre que pasó por las venas de Cristo y luego fue derramada en la cruz. Su alma inmaculada fue una acción de gracias permanente. Esta eucaristía que es María no podemos comulgarla como comemos el pan consagrado o bebemos el vino del cáliz pero si podemos imitarla intentando convertirnos en otras María, en otras eucaristías vivas, en otras acciones de gracias permanentes. Ella que fue el primer sagrario nos ofrece un ejemplo a seguir pues somos sagrarios de Cristo cuando estamos en gracia y somos eucaristía de Cristo cuando nuestras obras son las que el Señor espera de nosotros ya que en ese momento nos convertimos en su madre y sus hermanos como él mismo prometió. Propósito. Agradecerle a María su ejemplo de gratitud permanente a Cristo haciendo de nuestra propia vida una continua acción de gracias. Para ello en primer lugar repasar diariamente todo lo que el Señor nos ha dado y nos sigue dando. En segundo lugar hacer que nuestras obras sean las que Dios quiere para demostrarle con obras nuestro amor agradecido. Gracias.